Y todas esas personas que están interesadas en, o bueno, tú ya tienes muchas personas que te preguntan, ¿no? Oye, Ronnie, ¿cómo compro? Y todo ese tipo de cosas. ¿Tú qué les sugieres para que al momento de invertir, ese riesgo se disminuya? O sea, para que ellos ya se atrevan desde poco. Pues mira, primero yo te, pues el consejo que tengo es, edúcate. Exacto. Edúcate, ¿sí? Porque si tú inviertes en algo que tú no entiendes, vas a perder. ¿Sí? Hace cuenta, tú quieres invertir en una empresa, ¿sí? Un restaurante, ¿sí? Y tú vas y ves el restaurante, oh, me parece bien, inviertes, pero luego te das cuenta que alrededor hay ocho restaurantes que apenas abrieron con mejor comida, mejores precios, más bonitos, no remunerados. Entonces, tienes que primero informarte si eso en que tú quieres invertir es buena inversión, si tú lo entiendes o no lo entiendes, porque hay muchas criptomonedas. Mucha gente dice, ay, no, el Bitcoin cuesta 35 mil dólares. Invierto en esta moneda, que nada más cuesta 3 dólares, ¿sí? Pero no tiene nada que ver el precio. Es muy importante que haces un análisis fundamental. Y siempre pregúntate, antes de invertir en una criptomoneda, ¿por qué va a subir? Mucha gente dice, compra esta, va a subir. Ok, ¿por qué? ¿Por qué va a subir? No, me dijeron que va a subir. Sí, pero ¿por qué? Sí, si hay una criptomoneda que puede hacer algo que Bitcoin no puede hacer, ya es buen punto. Sí, si dicen, ah, transacciones rápidas, sí, también con Bitcoin están ya haciendo modificaciones, que es más rápido. Transacciones más baratos, sí, todos lo tienen. ¿Sí? Entonces, tiene que existir algo que dices, eso solamente puede hacer esta criptomoneda, como chaining, por ejemplo, es un oráculo que trae datos del mundo real al mundo blockchain. ¿Sí? Siempre pregúntate, ¿qué puede hacer este proyecto que otros no pueden? Si la respuesta es solamente operaciones rápidas y a menos, a bajo costo, todos lo hacen. ¿Sí? Entonces, cuidado. Y, pues, día a día, sí, yo todos los días, muchas horas, después de cinco años, veo videos, veo artículos en la prensa, veo o escucho podcast. Exacto. Sí, entonces. Que sigas informando todos los días. Te tienes que informar. Es como si tú quieres ser el mejor corredor o tenista del mundo, tienes que entrenar todos los días. Y si aquí tú quieres ganar dinero en el mundo cripto, tienes que informarte. Y precisamente por eso también estoy haciendo videos todos los días, porque la gente necesita esta información todos los días. Exacto. Y, pues, más que nada, como un referente como tú, ¿no? O sea, cuéntanos cómo te convertiste en esto. O sea, siendo un referente aquí en México y en varios países, siendo de Alemania, tuviste que aprender español y varios idiomas para... Cuéntanos un poquito tu experiencia sobre cómo fue ese proceso. Sí, mira, es que yo hablo español desde hace muchos años. Yo aprendí cuando yo... Hay una isla en España que se llama Ibiza. Y cuando yo era más joven, que me gusta mucho la fiesta y eso, y yo fui para allá porque muchos alemanes van para allá en el verano. Y ahí aprendí el español, luego fui a México, luego fui a Panamá y mi esposa es de Cuba. Entonces, mi hija también, mis hijas nacieron en México, una hija mía nació en Cuba. Sí, entonces, yo aprendí español ya antes. Y cuando yo entro en este mundo cripto, yo veo muchos videos en alemán. Pues mi primer mentor en eso era el doctor Julian Hosp, que también escribió varios libros. Es un referente, también habla inglés y alemán. Entonces, ya me doy cuenta que no existe mucho material en español de valor. Sí, hay muchos videos de youtubers que repiten cosas que ven en otros canales, pero realmente cosas de valor no he visto. No he visto, entonces yo quería hacer un canal en alemán, lo más lógico, pero luego dije, bueno, en alemán hay buena información, en inglés hay muchísima información, en español casi no hay nada, ¿por qué no lo haces en español? Entonces, yo empecé a hacer un canal, pero no lo tomé muy en serio. Lo empiezo a tomar en serio el año pasado, el año pasado en julio. Sí, entonces como 11 meses, hace 11 meses. Sí, pero anteriormente sí había viajado y me habían invitado a convenciones y así, pero el tema en sí en YouTube de tanta visibilidad no lo había tomado en cuenta. Pero desde el año pasado sí empecé a hacer videos todos los días, ya más bien explicando un poco la macro perspectiva. No solamente qué pasa hoy y mañana y pasado, sino cómo se está desarrollando el mundo cripto, por qué es el mundo cripto, cómo es, qué afecta al mundo cripto, qué le da igual y así. En un momento ya vi que mucha gente le preguntaron por trading, oye, ¿qué puedes tú enseñarnos cómo haces trading y eso? Realmente no soy un trader profesional, yo sí también he hecho varios cursos de trading, tengo un mentor, varios mentores y me gustó mucho ese tema, entonces lo he enseñado un poco, pero realmente me he dado cuenta que es un tema muy complejo, que es muy difícil y si tú haces trading tienes que enfocarte en trading, ¿sí? Yo sigo, también haciendo mis análisis de vez en cuando, pero mi canal más bien es enfocado en enseñarles a la gente la macro perspectiva y yo estoy revisando otros canales y hay muy pocos, ¿sí? Ahorita sí surgieron más. Surgieron más ahorita por lo que está de moda y todo ese tipo. Sí, como tú dijiste, la moda y creo que en muchos veo que simplemente están copiando contenido de otras personas, tratando de cortarse un poco de pastel, pero así información de valor, donde tú dices, ¿sabes qué? Eso es único, eso no es simplemente una copia de otro, es muy poquito, ¿sí? Entonces aquí ya he empezado a tomar el tema un poco más en serio. ¡Gracias!